Están presentes eternamente Lankis, el chalán hasta el cielo Bueno, un saludo para todos Lankis y ascentes Y vamos a calentar motores Voy a hacer ese programa tal y como nos lo ha solicitado la organización Para que abra la rueda la pareja del año Cabrón Mis aigados Ángel y Anely Vamos a empezar a bailar El tema nos dice ¡Sabor! Todo el mundo a la pista Vamos a empezar a bailar sabroso El tema nos dice La cumbia de los borrachitos Un programa dedicado a los pipopes Dice Todo el mundo a bailar Ya llegan las águilas doradas Sabor Dice Y ahí con Luisito Y su señora Vámonos Dale con sabor Solo para Diablo María desde Texcoco Para Marilú Para Cristian Escojito el Bello La Diablomanía ¡Allá! Y ahí con mi compadre loquitos Y ahí con mi compadre loquitos Sonido Sonido La sombra ¡Allá! ¡Sabor! ¿Cómo dice? Y ahí con la comandante ¡Sabor! ¡Sabor! Ese Juanito Roy Puro Megabato ¡Parenzoe! ¡Vámonos! Lo dice Goku Y el Perea Y el Perea Los Osos Hoy en casa Santa María Nativitas Los Osos El Fosy El Gordo El Pansón El Chiquito El Perro El Perro El Sabor Para Jessy Con mucho amor Llegan los decentes Beto El Ojo Y el Yoyo El Edu y Cede Chabelita Xelajú Santa Catarina La que quiero quitar ¡Adiós! Dale con sabor La conga La conga ¡Ajá! ¡Sorba del Pacheco! Llegó el famoso Pacheco Todo el fin de semana ¡Vámonos! ¡Sabor! Geo Beto Adriana Eli ¡Una Fleximanía! ¡Ajá! Dale con sabor ¡Ajá! ¡Sorba los caídos! El Chinito El Sombras Los Sets El Vajas El Güero El Giro Y el Marcianito El Marcianito ¿El Marcianito qué? El Marcianito ¡Ajá! ¡Ajá! Ahí va para el Zoe Y su tatuja de medias Parece que lo hizo con Gis ¡Sabor! Ya llegan las águilas doradas Toda la banda del Hidalgo 3.14 Pacheco Pachos El Famoso Giovanni Para Llavon La Patoni Bueno mix ¡Vaya! ¡Qué! Dale con sabor Sabroso Es el Roy Anda dolorida el Roy Aza Puebla Y eso quien sabe Dice Para Mireli Llega la organización chicos gallejeros San Bernard El Ruso Vinci El Ganso El Logos El Manzana Papi Y Mitzi Llegan los chicos gallejeros Aquí iniciamos Con sabor Suba el canero El sin chamba El loco Ronda Cali El loquito Y la coqueta Ese bandita Allá Aquí iniciamos Aquí iniciamos Todas las águilas doradas Toda la mano de antaño El famoso Torres Chimalpita Dice Ponte el tema de amantes Ahí vamos en el Torres Chimalpa Sabroso Sabroso Ajá Ya digo sonido cavernos Toda la gente de San Pablo y Sallón Sonido cavernos San Pablo y Sallón Hoy no se van a besar Hoy no se van a besar Hoy no se van a besar Ay chica ya igual Tortuga Vicente Y con mis aigados La Bola 8 Santa María de Guanurco La Bola 8 Vicente Ese Tortuga Ay bichita Tartula ni siempre Oco Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Y 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 su mami La cuña La cuña Ajá Se va Se va Se va la cuña Sabroso Aquí iniciamos La cuña La cuña La cuña La cuña